El Madrid Y sus estrellas Nunca pierden Siempre ganan Emocionan a sus hinchas Toda España se emociona Traen su bandera blanca Mucho amor, muchas pasiones Cuando juegan siempre brillan Cuando marcan la alegría Están en los corazones Cuando el Madrid entra al campo Cada atleta es una fiera Son galácticos, simpáticos Tienen fibra y mucha garra Todos craques de primera Van siempre en primera línea Es el blanco su color Te amamos, te queremos Real Madrid Luchador El Madrid Y sus estrellas Nunca pierden Siempre ganan Emocionan a sus hinchas Toda España se emociona Traen su bandera blanca Mucho amor, muchas pasiones Mucho amor, muchas pasiones Es el blanco su color Es el blanco su color El Madrid 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 ¡Gracias!